¡Puatro! 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 ¡Pu No pases ni siquiera quince rubis sin pagar Ya no se no ve, progreso Sos una simple liebre Hoy te enfermas de kirifiebre Es una enfermedad que te corroe los huesos Y ahora te voy a mostrar que no salís ileso, liebre Este rapero no puede, no vuela en el espacio La gare a tu germu con el pelo lacio Que yo no puedo hacer lo que haces vos Todos lo hacen, pero yo no soy un fracaso Tengo clase para no ser un rechazo Vos no le das bola a la base como tu novia No pagas la underframe, no te preguntás por una pasar clasificatoria Por qué soy un fracaso y vos no dejás de llorar Porque no te pongo con pato Ya, en realidad y bueno, pasar o no pasar es lo único que queda Después de todo vos sos el único que lo espera Imaginatelo, te hablan de tanto, tanto de 33 Y yo pasé 15 con 33 monedas Pudieres clasificar, pero igual no te va Cuando paguen no te vas a ir feliz Porque más te vas a poner contra mí Y ahí va a terminar tu vida O va a ser un final ruin para vos Sos un suicida a pararte ante mí Te voy a hacer la misma que hace él A ver si vos te quedás dolido Mirá qué bueno que sos, cabrón Por creerte un campeón, cagás a tus amigos Que sos dolido, chabón Y más cuando te metés conmigo Pero yo no soy tu amigo, solamente tu enemigo No me te metás en mi lugar Tampoco estás en mi camino Yo te vengo a paliciar Sabés cómo lo hago y es mi destino No te metás en lugar, puta No sos bienvenido Vos tampoco son bienvenido Te subiste y pánico escénico Pum, es el único problema Te volviste un diabético Patético Es pensar que esto Es solamente el producto de tener un orgasmo Pero que se vuelva métrico No temas, no temas Que lo que vos decías, chamuyo Que no te fijes en los complejos de los demás Mirá los tuyos Y ahí fíjate por qué no ganás Y por qué ahora tenés tuyo Con ganas, chamuyo, te vas Si no gano es porque no soy de copiar el estilo Pero que vos quedate tranquilo Yo no estoy en tu camino El mío es más difícil Estoy entretenido No hago compes para que me quede en el olvido Solamente te enfrentás contra la hiedra No estás en tu camino Solamente te toprezás con todas las piedras Yo sigo Sabés cómo lo hago Y es hermosa La única piedra linda No es la que se pica por las cosas ¡Tiempo! ¡Un aplauso, guacho! ¡Un aplauso, guacho! ¡La cuesta en tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica exacta! ¿Vos? ¡No! ¡Tiro! ¡Ah, bueno! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés, eh! ¡Ven a arrancar en el zambol! ¡Y todavía! ¡Un agite, guacho! ¡Un agite, dale, boludo! ¡Bien, entrada! ¡Un, dos, 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 tres, cuatro! Probablemente izquierdas Porque vos sos un trolo Tu camino no es más difícil Es una mierda Porque estás solo Yo en cambio Estoy con mis compas Haciendo buena jerga Vos chupando verga Porque sos un trolo de mierda A los bufarras A los bufarras Siempre vienen y la empatan Este rapper es bufarras Pero agarra, agarra patas No me sirve ¿Qué pasó con lo métrico Y lo estético? Antes nosotros pintábamos Hasta sin tener latas Sigo rapeando Que estés con mis hermanos Vos solo en tu camino Me tropiezo Da mis manos Sabés cómo lo digo No me trabo Sino que agarro y celebro Y tu cerebro Yo lo lavo La piedra hermosa En la que la fosa Te salpica ¿Por qué te pensás Que tornudaste Te pica? Tata la tira Que sos una chica Lo perdés Y vas a captarlo Porque sos patético ¿Qué pasó con lo métrico Y lo técnico? No mereces escucharlo Por eso no te lo tiro Ni charlo Con voz patético Y vos no te haces nada Buen arte estético Es abstracto No seas necio No seas necio Obviamente Gracias a Dios No me dejo escucharlo Y gracias a Dios No tengo ese privilegio Así que pensalo hermano Mientras yo estaba Desde la escuela Pensando en ser un profesor Encibo Estabas en el colegio No me quería enojar Pero ahora se la voy a hacer Difícil No quería ganar Pero la batalla Ahora va a ser easy Fácil Sabés cómo lo rimo Tiro el fusil Si no mi rima Sales Brasil Como ágil No quiero tu estilo Yo estoy tranquilo Con mi droga Vos amigo Lo haces por moda Te dijiste dos veces patético Ahora Y te la gritaron Ahora me di cuenta Porque venís con tu broda Llame pajero Ahora vas a entender Lo que hago este estilo Por moda Te lo creería Si no fuera el primero En hacerlo Y ahora vos Que no te acuerdo Me decís que sos una locomotora Yo a vos te encierro Que digan que lo que haces es bueno Bueno para mi es cualquiera Cualquiera Yo no quiero pensar Que no tengo una palabra sincera Solamente porque no son las tuyas O las que esperan Vos solamente tenés mala sal Y dos anclas Una que no te va a hacer pasar de primera No te va a hacer pasar de primera Sos madera en la termita Y si no pasas primera Es porque tu estilo lo imita Lo querés copiar Y no te sale Lo limita Si no limité Que no alcanzás Porque no es ficha Ey guacho Andate la concha de tu madre Me tiro un free Y te voy a hacer sacar sangre Todas las veces Del arroz con pato Gracias Quiero superarme Y vos con tu cara de gendarme Y vos con tu cara de gendarme Tiempo Un aplauso macho Te pareces culado A la cuenta de 3 2 1 Pasas del equipo de Isla y Pitana Un aplauso